RISE OF DECTION RISE OF DECTION RISE OF DECTION Vamos a empezar ya con las estadísticas mínimas Cuanto más poder con hechizos mejor Probemos de respetar índice de golpe que recomiendo tener 180 Crítico entre 29 y 32 multiplicos está perfecto Aún Furioso no vamos a llegar a esto pues Un buen daño con hechizos, pero se recomienda intentar llegar. Después cuando seamos más fulls con un 36% ya sobraría. Ahora vamos con la rotación. Las habilidades, el brujo tiene muchas, así que tened paciencia. La rotación sería así, puede variar, pero de normal sería así. Le damos a furia de las sombras, empezamos aquí con inmolar, con flagar, metemos descarga del caos, un incinerar y entre esta rotación metemos corrupción, maldición de los elementos y seguiríamos con incendiar, con flagar y podemos meter quemadura de las sombras aquí. Como habéis visto, hemos hecho mucho daño y como veis, seguimos aquí metiendo habilidades. Si vemos que tenemos a alguien encima y no podemos deshacernos de él, pues metemos aquí llama de las sombras y como veis podemos utilizar con flagar con él. Después también tenemos una especie de fear que también nos cura, que es espiral de la muerte, que ahora me habría curado si el muñeco tuviera vida. Esto sirve pues para hacer un fear y para curarnos. Después si nos vemos muy apurados tenemos nuestro propio miedo, que esto hace que huya, pero si metemos mucho daño se quita. Tened mucho cuidado de no spamear esto porque se hacen inmunes al final y al final pues necesitaríamos un fear que no podríamos utilizar. Después, el sucubo. Ay dios, como le gusta pegar a este sucubo. La mayoría de la gente se lo pilla simplemente porque tiene seducción. Esto lo que hace es lo mismo que el miedo, lo digamos, lo atonta, pero cualquier daño sufrido se lo quita. Así que tened mucho cuidado con esto. Después también tenemos muchas otras pets. Por ejemplo, tenemos el avisario, que lo que hace principalmente es darnos un escudo que absorbe creo que era 8000. Sí, 8000 de daño y dura 30 segundos. Después también tenemos el manáfago, que lo que hace esta pet, que creo que es la mejor que tiene un brujo, la más equilibrada, que lo que hace es devorar magia en un macro aquí. Si nos tienen un miedo a nosotros nos lo podemos quitar con el macro, que voy a poner más adelante. Y también podemos quitar un buffo al otro enemigo. Por ejemplo, un paladín le quitaría poderío, el sacro y se lo quitaría todo. También tiene una silenciada, así que contra Hellers está bastante bien o contra casters. Y con la mordedura de sombras mete daño. Esta es la pet, digamos, la que recomiendo yo llevar siempre. Después, otras cosas a tener en cuenta de las habilidades del brujo es poner siempre un círculo demoníaco porque, como vais a ver ahora, me teletransporto y esto me puede salvar la vida en un momento dado. También tenemos desterrar, que esto lo que hace es afecta a los demonios y elementales y a los druidas también. Bien, a los druidas Hellers les afecta también, así que como veréis en el macro, ahora veréis para qué sirve. Creo que ya no tengo nada más que deciros. Os voy a dejar ya los macros puestos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos y chicas, gracias por haber visto la guía. Espero que os sirva de algo. Como muchos me habéis dicho que todas las guías eran de Alianza, pues este es de Orga. Así que nada, like, suscribiros, comentadme y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!